Música José Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el Niño Fidencio, fue un famoso curandero a principios del siglo pasado. Hoy, sin tener estatus de santo, es venerado por el municipio de Mina en Nuevo León. Cuando llegó el Niño Fidencio aquí, estamos hablando de principios del siglo pasado, de 1914, 1915, 1916 fue cuando más empieza a surgir el fenómeno del Fidencio, el Niño Fidencio. Cuando él muere, en 1938, cambia de género, de ser el Niño Fidencio al Fidencio. A partir de la cura con tomates podridos a un hacendado alemán, el Niño Fidencio cobró fama de sus poderes de sanación. Es creencia, realmente es como una religión, cree la gente en esto, reza, canta, ora, pide, es como una religión, es una religión. De hecho, está fundada la Iglesia Fidencista Cristiana en 1993, es una institución completa, con sus estatutos, hay misa, fidencista, todo tiene su formación. La curación fidencista ahora la realizan los llamados cajitas, a los que se definen como la persona que recibe la fuerza, la energía y el espíritu del Niño Fidencio para hacer la curación. Dentro del recorrido es común ver a devotos fidencistas llegar al templo rodando o hincados con las rodillas sangrantes. Son gente que viene a darle su testimonio, a darle las gracias al niño, pero también muchos de los que están aquí vienen a pedir, vienen a pedir la ayuda al niño fidencio de alguna enfermedad o algún problema que tiene, y esta es una evidencia de lo que tenemos. Hay muchas, hizo curaciones muy, muy milagrosas, a locos, a sordos, a mudos, a paralíticos. Tenía una diversidad de enfermedades que curaba en el columpio del Niño Fidencio. Otro espacio predilecto de los visitantes es el charquito de aguas negras, en donde muchos no dudan en meterse al lugar, o en su caso, extraer lodo y llevárselo en recipientes como material milagroso o curativo. En el mes de octubre, se realizan las fiestas principales en conmemoración a su nacimiento religioso y deceso. Esto trae una alta afluencia de gran parte del norte de México y el sur de Estados Unidos. Yo creo que debe de ocupar este lugar uno de los primeros 10 o 15 lugares de visita turística por el tema religioso a nivel nacional, dado que, como le comento, en estos días, en esta semana, van a ser más de 200 mil visitantes. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.